¡Lucero! 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 ¡Lucero Aunque no me lo digas, a ella como no lo digas, que con ella digas, y que sean muy felices, ven, ven, porque nadie amó. Yo lloraré, más de tu vida, como vos, que con ella digas, que con ella digas, yo lloraré, más de tu vida, como vos, que con ella digas, que con ella digas, que con ella digas, ¡Ven con ella, viva! Quiero que no te lo digas, a ella no lo sigas ¡Ven con ella, viva! 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 Vete con ella mi amor 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 Ok, ¿la cantamos juntos? ¡Bien! Pero ahora sí bien fuerte, ¿eh? ¿Qué les parece si hacemos la prueba y partimos este lugar en dos? Aquí tenemos a partir de la mitad para acá Tenemos a todos los de la derecha En mi derecha Y de la mitad para acá Tenemos a todos los de la izquierda, ¿ok? También cuentan allá atrás, ¿eh? Prohibido hacer playback Ok Entonces la mecánica es sencillísima Ya se la saben, ya los oí Y hay que decir Vete con ella mi amor Hacemos un ensayo todos juntos Y vete con ella mi amor Ok, como ensayo estuvo bien, pero tenés que ser más fuerte, ¿ok? Entonces... Cuando yo levanten la mano derecha, cantamos todos los de la derecha Cuando yo levanten la mano derecha, hacemos lo mismo de la izquierda, ¿ok? Ok ¿Listos? Ok ¿Listos? Ok ¡Listos? ¡Listos? ¡Listos! 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 ¡Gracias!